¡Feliz día a día! Doña Alejandra Benavides quiere saber cuándo se utiliza a dónde y en dónde. Al adverbio dónde, tanto relativo como interrogativo o exclamativo, le pueden anteceder las preposiciones a, de, desde, en, hacia, hasta, para y por. Cuando le precede la partícula a, puede escribirse en dos palabras o en una sola. Ejemplos. Voy a donde me indicaron. No está muy lejos el restaurante a donde vamos. Asimismo, cuando es interrogativo o exclamativo. Ejemplos. ¿A dónde iremos a llegar? ¿A dónde se dirigía en esa noche? Mira a dónde nos ha llevado esta situación. Por otro lado, para indicar estado o situación, es opcional el empleo de la preposición en. Ejemplos. Pon el mercado en donde quieras o pon el mercado donde quieras. ¿La casa en donde vivo es pequeña o la casa donde vivo es pequeña? ¿En dónde estuviste toda la noche o dónde estuviste toda la noche? Por último, don Mario Nieto pregunta, ¿por qué se puede escribir cártel o cartel? Para referirse a una organización ilícita o a un convenio entre empresas o entidades, la palabra es biacentual. Es decir, que puede pronunciarse como grave o llana, cártel, y como aguda, cártel. Esta última es la acentuación etimológica y mayoritaria en el ámbito hispánico. Por tanto, la más recomendable. Así y todo, ambas acentuaciones están reconocidas en el Diccionario de la Lengua Española desde 1992. Sigan enviando sus consultas que con gusto serán respondidas. Hasta la próxima.